Hola, aquí Marco Castellano de Marketing Castellano. Continuamos con la serie de videos sobre el Mindset y la Self Image en el caso específico y veamos como la última vez hemos dicho cómo cambiar tu Self Image, es decir, cómo cambiar tu mentalidad, que repito es controlada por la Self Image, es decir, por la imagen que tú tienes de ti mismo. Hacemos un pequeño resumen cómo se forma la Self Image. La Self Image o la imagen de uno mismo se forma por medio de experiencias pasadas causadas por creencias e ideas preconcebidas instaladas voluntariamente o involuntariamente dentro de nuestra mente. Por eso ahí se forma nuestra Self Image. Ahora, hemos visto entonces que la Self Image se debe cambiar si tú quieres cambiar resultados. Si en cambio tú te quedas siempre con tu misma Self Image, los resultados serán siempre lo mismo. Por lo tanto, desearás seguramente una vida mejor, tener más dinero, tener un negocio que sea próspero y que pueda ganar un montón de dinero. Pero si tú no cambias tu Self Image, tu Mindset, tu mentalidad, en realidad esto es imposible. Mediamente es imposible. Lo puedes hacer por un poco de tiempo, pero repito, como la mente capta el cambio de dirección normal, normalmente te dirige rumbo hacia la normalidad, es decir, tu vida actual. Por eso es importante cambiar y aumentar, como hemos dicho la última vez, aumentar los límites de nuestra Self Image. Ya debemos aumentar los límites, no quedarnos ahí estrechados con nuestra mentalidad. Ok. Y lo que te voy a decir ahora son técnicas que yo mismo he aplicado, como siempre repito. Ok. Así que, de pastor ahora soy un emprendedor con resultados netamente diferentes, de pobreza a riqueza. Yo sé que esto va a causar el malcontento de los más religiosos, de los que más se dedican a esperar una ayuda que viene de lo alto. Obviamente, cada uno tiene su opinión. Yo no estoy en contra de las personas religiosas, simplemente te digo que si tú eres una persona que está cansada de esperar resultados que vienen de arriba y que nunca llegan, y que no es debido a tu falta de fe, así que está encima el, como se dice, el remordimiento de conciencia, porque uno dice, entonces yo no tengo fe. Ok. Si tú eres una persona, entonces, más, con una mente, una mentalidad más abierta, y quieres una respuesta más, que no sea siempre la misma, y decir, tú no tienes fe y te falta fe, y tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa, entonces yo te doy una alternativa a las respuestas que dan, obviamente, los teólogos, que tienen sus intereses, obviamente, en predicar ciertas teorías. Así que, como yo también tenía ciertos intereses en predicar ciertas cosas para que la gente viniera hacia mi religión, básicamente es esto, la gente predica para que la gente se vaya dentro de diferentes religiones. Así que, todo tiene su religión, todo tiene sus esperanzas, cada uno escoge las esperanzas que quiera, según ciertas interpretaciones, y está bien, no hay ningún problema. Pero si tú eres una persona que quiere hacer algo más y no esperar, repito, el milagro que viene de lo alto, sino que te has dado cuenta que si te quedas con mano cruzada, con brazo cruzado, no pasa nada, entonces aquí estoy para ayudarte y darte una solución, repito, alternativa. Todos los demás, sinceramente, no es que me importe mucho la opinión si no la piensas como yo, simplemente que no estás en target con mi opinión. Por lo tanto, no digo que pido disculpas, pero que no me sigas, pero yo sé que cuando comentan es porque esta gente quiere convencer a los demás que supuestamente tienen una fe débil para que la tengan nuevamente fuerte. Yo lo sé que lo hacen por ello, no tanto por criticarme a mí, porque saben que no voy a cambiar de opinión. Pero te digo que yo, con estas técnicas que te voy a enseñar, tendrás resultados. Ahora, hago un pequeño disclaimer, es decir, una advertencia. No es, yo no enseño y yo no te digo que basta con hacer todo lo que dice el mundo, que tú tienes que creerlo fuerte, fuerte, que tú tienes que cambiar tu mentalidad, entonces ahí cambian todas las cosas y tu vida se volverá una vida maravillosa. Esto es lo que supuestamente enseñan los mental coaches, es decir, los motivadores, ¿ok? Los que te dicen las neuronas, tú cambias, te ponen, algunos te ponen un casco con algunos cables. Esta es una técnica de marketing más que todo, ¿ok? Pero hablaremos de ello más adelante. Es decir, no es que si tú te pones un casco que te mira las neuronas, o si tú te pones ahí que lo crees fuerte, fuerte, y la cosa saca ese. Sí, está bien lo que te estoy diciendo, comparto la selfie image y todo, pero si después no aunas con experiencias reales, con cosas que tienes que hacer a nivel de marketing para tu negocio, todas estas cosas teóricas sobre la mente, el mindset, el selfie image, básicamente no te van a ayudar en ningún momento, en ningún momento, en ninguna ocasión de tu vida. Por eso, yo ahora te estoy diciendo esto porque es lo básico, porque ha funcionado en mi persona. Yo no podía ser rico si continuaba pensando que el dinero era malo. Dice, el amor del dinero es, como se dice, raíz de toda clase pecaminosa, raíz de todo pecado. Sí, ok, el amor, no el dinero. Pero tuve que cambiar, digamos, algunas cosas preconcebidas, porque repito, la mayoría quiere la gente pobre, sobre todo los... bueno, vamos adelante. No quiero decir más, pero me has entendido. Ok, ahora, ¿cómo se cambia tu self image para tener los resultados? Dos cosas tienes que hacer. Primera cosa, primera cosa, busca una persona, ok, busca una persona que sabes que es como tú quisieras ser. Esa persona es una persona que tú aprecias mucho, que tú admiras y quieres ser como ella. Tienes que identificarla literalmente. En mi caso, por ejemplo, son marketers muy famosos, americanos. En especial uno, que se llama Dan Kennedy, uno de ellos. Marketer, direct response, verdaderamente uno de los mejores en todo el mundo. Muy, muy caro. Si tú quieres hacer unas coaching, como hice yo, privada, de verdad tienes que dejarle un montón de dinero. Pero esta no es una pérdida, sino para mí ha sido una buena inversión. Así que para mí fue identificar esa persona, ok. En tu caso, puede ser otra persona que tú respetes y tú admires y donde tú quieres llegar, ok. Una persona cualquiera, un VIP, por así decirlo. La segunda cosa que tienes que hacer es tener, escucha, tener experiencias, ok, que sean coherentes a tu self-image nueva, la que tú quieres adquirir, ok. Por lo tanto, repito, ¿por qué las experiencias, debes hacer experiencias coherentes con tu self-image? Porque la vieja self-image que tú quisieras dejar, que no te ha llevado a ningún resultado, se ha formado por experiencias, ok. Si tú eres tímido es porque de repente en el pasado tuviste experiencias que te han llevado a ser tímido. Un rechazo o algo que te ha hecho pensar que tú eres tímido. Entonces tu mente capta esto, como que tú entonces eres tímido y cuando se presenta una ocasión que puedes ir más allá de tus límites, ahí la mente, la self-image comunica con la mente, dice cuidado porque tú eres tímido. Tú te convences, obviamente es todo subconsciente, que eres tímido y evitas la situación que te hace sentir vergüenza, ok, por medio de esas experiencias pasadas. Por eso que es importante, segundo punto, hacer nuevas experiencias que sean coherentes con tu nueva self-image, ok, y las dos deben ser coherentes. No puede ser una experiencia, qué sé yo, que tú, donde quieras demostrar que no eres tímido, pero todavía tienes la mentalidad y estás convencido que eres tímido. No son coherentes. Debe primero pensar de que no eres tímido y veamos cómo hacer estas cosas de una forma obviamente práctica. Digamos que, repito una cosa que ya dije, es decir, cuando tú ganas, un ganador gana, no gana, en realidad no es un vencedor porque ha ganado, ok, alguien que corre. No es un vencedor porque ha ganado la carrera, sino que es, digamos que él ha ganado porque él ya era un vencedor, ok, él ya se veía como un vencedor dentro de mi mente, dentro de su mente. Porque recuerda que los que ganan, ¿quiénes son? Los vencedores, los que ganan. Los que ganan no son los perdedores. Entonces, por eso, es antes que el ganador se ve que ha ganado. Y esto es algo normal dentro del campo, por ejemplo, de los deportes. Diferentes futbolistas, y no solo futbolistas, sino que tienen dentro de su entrenamiento, no solamente entrenamiento físico, sino entrenamiento mentales al respecto. Por eso, no te estoy diciendo algo fuera de lo normal y fuera de lo común, ok. Por lo tanto, toma una persona, repito, un individuo dentro de tu sector, obviamente. No debe ser un individuo cualquiera. Si tú eres, qué sé yo, un carpintero, no es que te interesa ser como Ronaldo, no tiene nada que ver. Debe ser un individuo, una persona, que sea una persona que tú quieras llegar a ser dentro, obviamente, de tu negocio. Es decir, que sea coherente también con lo que tú vas a hacer, porque estamos hablando de ello. No estamos hablando de motivación nada más, ok. Si tú te miras al espejo, yo soy el mejor, yo soy el mejor, y yo lo puedo hacer. No es esto, todavía con esas tonterías. No es esto. Pueden ser útiles, pero en realidad no te sirven para nada dentro de tu negocio, dentro de tu business. Entonces, repito, debe ser coherente, porque después vas a hacer acciones que sean coherentes a la nueva self-image, pero también a tu negocio. Porque las acciones, ¿dónde la vas a aplicar? A tu negocio. Si tú quieres mejorar tu negocio. No la vas a aplicar cuando te vas a jugar a fútbol con tus amigos porque tú quieres ser como Ronaldo. No sé si me explico. Por eso, identifica a una persona que sea una persona de éxito dentro de tu business, dentro de tu negocio. Puede ser un competitor o una persona importante dentro de tu sector. ¿Por qué? Y debes estudiarla, obviamente, porque su self-image, como él se mira, su self-image debe llegar a ser tu nueva self-image. ¿Entiendes por qué? Entonces, debes conocer ese individuo dentro de tu sector, dentro de tu business. Así que la cosa práctica que debes hacer es, una vez identificada la persona, debes ir a estudiar toda su biografía, debes ir a estudiar todas sus entrevistas, debes ir a estudiar, debes ir a leer algunos libros, aunque sea por internet, por Wikipedia. Cualquier cosa que te pueda hacer, que te ayude a hundirte dentro de su mente, dentro de su cerebro, debes lograr entenderla. Sus experiencias no solo de business, sino también sus experiencias familiares, privadas, qué persona es. Es todo, toda clase de información, tú debes adquirirla de esa clase de persona. En mi caso, por ejemplo, yo adquirí un montón de experiencias, no solamente por internet, sino después también en vivo, de este Dan Kennedy. Él fue, él es mi mentor. Fue mi mentor para cambiar mi self-image. Obviamente es un mentor, un mentor, un mentor, bueno, que es coherente con mi business, porque él es un marketer y yo soy un marketer. Por eso debe ser coherente. Y estudié todo de él, además de haberlo frecuentado. Pero también en internet, si tú no tienes la ocasión de estar junto con este mentor, puedes estudiar su biografía, repito, sus entrevistas, lo que sea. Pero es esto lo que debes hacer. Tratar de que su self-image del mentor, de tu persona que has escogido, sea y llegue a ser tu self-image. Y...